¿Qué onda Bruno? ¿Cómo estás? Qué bueno, mira, puntualito, creo que es el más puntual que ha llegado en la historia de mis transmisiones en Twitch. Qué chido saludarte. Empezamos la transmisión, ¿no? Ya la noticia que se dio el lunes pasado, triste, se fue uno de los mejores coaches que ha dado la NFL, el señor John Madden, ¿no? Y el juego aquí le rinde un homenaje. Gabin guión bajo Pagin. Dice, buenas tardes mi Boat, qué bueno que me doy una vueltita por aquí. Qué chido que te la das, este, Gabin Pagin, qué chido que andan por aquí. Bruno y Gabin, los dos primeros en llegar, le comentaba acá al buen Bruno que pues ahí está el homenaje que le está haciendo Madden, ¿no? A John Madden, quien lleva su nombre el videojuego. Perdieron un héroe sinónimo de. Qué onda Pablo Damos. ¿Qué onda mi Dark Suga? ¿Qué onda Alan? ¿Cómo están? Qué onda Pablo Bandana Iner. Y pues bueno, ahí está el mensaje del juego Madden a John Madden de agradecimiento, gracias coach. 1936-2021. Dice. ¿Qué onda hermanito Pablo? Saluditos Charlie. 85 años el señor John Madden coach, coachazo de los Raiders de Oakland. Dice. Parece que ya fue el fin de Jimmy. Parece que sí. No sé, ahorita acabo de salir. Bueno, ahorita vemos eso. Para contestarte la pregunta del título si Jimmy o Lance. Mi respuesta es Rodgers, no hay más. Bueno, ahí les va. John Madden fue un coach, ¿no? De los Raiders de Oakland en aquel entonces. Fue campeón con los Raiders en el 76 contra los vikingos, me parece que fue. No recuerdo qué Super Bowl fue. Si se va Jimmy, vamos a perder a muchas fans Niners. Eso es muy seguro, amigo. Pero John Madden básicamente fue un coach y comentarista de ESPN y de algunas del ABC, de la NBC, creo. Este, que fue un icono del fútbol americano, sus narraciones como coach, fue campeón con los Raiders y pues dejó un gran legado, ¿no? Y aquí Madden, el juego, por eso se llama así el juego, por John Madden. Y aquí le dejan un pequeño homenaje. Pero bueno, miren. La pregunta, Jimmy o Lance, mi respuesta es Rodgers. Pues sí, también la mía es Rodgers, pero por el momento Rodgers está en los Packers. Entonces, en este momento creo que la respuesta no sé cuál sea. Hoy acaba de salir Shanahan diciendo que, bueno, salieron los reportes ya diciendo que la lesión de Garópolo es de tercer grado, no requiere de cirugía. Podría ser, podría ser que esté disponible para el juego contra los tejanos. A Jimmy se le preguntó también, dijo que él se siente confiado en que puede jugar. No sé, no sé realmente qué pueda pasar. Yo suponía que ya iba a estar contra, que ya no iba a jugar, ¿no? Que ya había quedado afuera. Lo más seguro era. Alan-bajo 17. Dice. Pero sí juega, siento que va a pasar como con Russell Wilson. Charlie Padilla 71. Sí, ¿por qué? Dice. Qué gran personaje era el gran John Madden. Descanse en paz nos dio mucho a la afición de este deporte. Eh, la verdad que sí, John Madden. John Madden sí fue uno de los buenos coaches de los que ya no hay. Me gustaría ver a Wilson en Niners, jajaja, nuestro papá jugando de nuestro lado. Fíjate que a mí sí, o sea, digo, independientemente de la rivalidad con los Seahawks, a mí sí me gustaría ver a Wilson. Ya estamos aquí, familia Doulfines. Saludos, Vic. ¿Cómo estás, amigo? Dice. Wilson no se ha jugado bien desde la lesión solo versus cuadragésimo noveno ese jajaja. Sí, pero yo creo que Wilson, pues ya con recuperación, el off-season, que se pueda rehabilitar bien de su dedo, independientemente de la rivalidad, yo a mí sí me gustaría a los Niners, eh. Digo, a lo mejor hasta creo que podría ayudar mucho a Lance. O sea, no nos olvidemos que Sherman, este... Que Sherman lo odiábamos más. Yo odiaba muchísimo a Richard Sherman y terminé medio queriéndolo a los Niners un poquito, ¿no? Entonces, pues yo a Wilson siempre me ha parecido uno de los mejores corebacks de la liga. Y, este... Y, pues sí, la neta es que sí me gustaría verlo en los Niners, pero preferiría a Rogers. La neta sí preferiría a Rogers. Charly, qué gran personaje era John Nannan en sí. La neta sí, ya estamos, Vic. Pero bueno, vamos a rifarnos contra los Tejanos de Houston. Un juego que en el papel tendría que ser muy ganable. Pero, ya con los Niners luego no se sabe. Vamos, ¿qué les parece si metemos a Lance? Vamos a hacer el experimento metiendo a Trey Lance. A ver, ¿cómo se veían los Niners este domingo con Trey Lance en los controles? Bruno Albaz. ¿Les late o no? Dice, ¿qué dificultad juegas? All Madden. Siempre juego All Madden, amigo. Es la dificultad más alta que te da el juego. Siempre le atoro ahí, en el All Madden. Charly Padilla 71. Dice, me pase la Navidad como un Grinch después de nuestra derrota. Creo que a todos nos pasó lo mismo, amigo. Por eso le pusieron a Garópolo el Grinch de los 49. Porque nos robó la Navidad. Qué triste actuación de Garópolo. Y si es su final, qué triste final en los Niners. Yo espero que... Pues yo no le deseo el mal, ¿no? Ojalá que si se va, donde se vaya, le vaya chido que la logre hacer. Pero, pues, acá nos quedamos. Y si va a ser Lance, vamos a apoyar a Lance con todo. Y es como les digo, yo voy a defender a capa y espada al coreback que esté. Y a quien juegue con los Niners. No me importa el número, no me importa el nombre. Lo que me importa es el logotipo que traen en el casco. Dice... He tenido la duda, bro. ¿Se pronuncia Madden o Maiden? Madden, no Maiden. Es... Maiden es... Es la banda y es la dama. Es Madden, así como suena. Madden. John Madden. Bueno. Vamos a hacer una vez las sustituciones, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a meter al buen Trey Lance. Vamos a sacar a Randy Monster. Dice... Jimmy G me cae bien y lo quiero. Ojalá le vaya bien. A ver si no después se le extraña en San Francisco, Jager. Mira, yo no me quiero adelantar las cosas, pero... Si Trey Lance no resulta ser lo que... Ojalá así sea. Híjole, va a haber muchos que lo van a estar extrañando al señor Jimmy Garopolo. Muchos no. Muchos, la verdad, es que no lo quieren ya de plano, pero ni como persona. ¿No? Se lo llevan al nivel personal, pero... Este... Yo creo que sí va a haber quienes lo van a extrañar. Bastante. Siempre hay viudas de todo. Dice el buen Satur del Empire Jalisco que la viuda de las viudas. Siempre hay viudas. Alan Sion bajo 17. Dice... La ya me chévere. A los fans se les olvida que tuvimos a Mal en 6D. Es correcto. Y ni a Mio les lo odiaban tanto como a Garopolo. Les digo que ahí sí. Que hay frustraciones internas enterradas más fuertes. Saludos, Alex. ¿Cómo estás? Dice... Como se le quiere a Jimmy entre compañeros, no. Sí, la verdad es que ahí en el locker se le quiere mucho al señor Jimmy G. Este... Pues bueno. Por algo, ¿no? Solo los que cuando juegas en un equipo, sabes por qué se le quiere a un corevaco, ¿no? Independientemente de si juega bien o no. Alex Pion bajo cap 7. Es este... Dice... Hoy fue más temprano la transmisión, carnales. Porque, ¿qué creen? ¿Qué creen? Dice... Yo sigo creyendo que lo mejor es que se quede Jimmy en su último año y le invertamos a la defensa secundaria y a los profundos. Es que hay muchas opciones, hermano. No, la neta es que... Híjole. Ya se verán, mira. Yo también... O sea, esa es una opción, mi Charlie. Es una opción que se puede ver, que se puede hacer. Este... Habrá que ver qué tanta presión sienten los... Cuando decía antes del draft que yo prefería a John sobre Phil Silance, me llamaban Loco y ahora me llaman Nastredómez. Cuando... Dice Gavín Paulín. Cuando decía antes del draft que yo prefería a John sobre Phil Silance y Lance, me llaman Loco y ahora me llaman Nostradamus. Pues fíjate que... Alance con bajo 17. Fíjate que Jones no lo está haciendo mal, hermano, pero... Ojalá Lance le pase mucho a Kittel y llegue a las mil yardas de XDXD. Estaría chido. Bien, hasta ahí. Viseveroteer 25. Dice... Jamás Jones sobre Lance. Es que mira, Jones está haciendo un resultado desde... Alance con bajo 17. De McDaniels y de Bellichick. La neta. Jones es otro Jimmy G. Exacto. O sea, mira, contra Kols, los últimos dos juegos se ha visto muy mal, muy, muy mal. De verdad, este... Charlie Padilla, 70. Mc Jones, o sea... Dice... Ja, 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 me quedé clavado cuando dijiste que creen. Chismecito. Ah, sí, el chismecito. Bueno, lo que pasa es que hoy tengo mi cena de fin de año con los de mi banda de rock. Entonces, quedé de verlos a las 7. Por eso tuve que hacer... De fin de año tuve que hacer mi transmisión más temprano. Vamos a hacer el brindis. ¿No? Por eso... Por eso hasta me bañé. Ja, 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 ja. Pero aquí estamos. No les iba a fallar, aunque sea más temprano. Una hora más temprano. Siempre me pasa que en el primer drive... Nunca los puedo parar, pero bueno. Este... Ya veremos Mc Jones. Miren lo de Mc Jones. Todavía no... O sea, de ninguno, ¿no? Inclusive, miren... Va a llegar Trey Lance. Y como se lo dije en el podcast, lo más probable es que Trey Lance va a equivocarse mucho al principio. Va a cometer muchos errores. Se va a ver como que no es un buen coreback, etcétera, etcétera. Pero pues hay que tenerle paciencia. Dice... Debemos estar agradecidos con los Dolphins XD. Viceveroter 25. Pues de alguna manera nos facilitaron la chamba, amigo. Todos sabíamos que Jones era más probado para la NFL, pero con el techo más bajo. Y Lance es el que en teoría tiene el techo más alto. Es correcto. Por su atleticismo, sobre todo. No manchen, Jones está haciéndolo bien. Lo que no me gusta de Lance es que tarda años en lanzar el balón y literalmente tira puro virotazo. Esa es parte del... Es parte del por qué les digo que lo de Lance no es de ahora. O sea, todos ya metan a Lance. No, 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 no. O sea, todavía lleva mucho... Le va a llevar mucho tiempo. Si tiene que jugar ahorita, o sea, va a ser muy complicado que dé buenos resultados el señor Trey Lance. La verdad. O sea, puede ser que contra Tejano, si juega este domingo, se vea medianamente bien. Corriendo y haciendo cosas, ¿no? Pero no, o sea, es más complicado que eso. Si Trevor Lawrence, que es Trevor Lawrence, si Mac Jones, que viene de Alabama, les está costando trabajo. O sea, imagínense a un coreback de North Dakota State sin un año de jugar en el colegial. Toda esta temporada no ha jugado. De repente aviéntalo los chingadasos como están las cosas. Está cañón. A Josh Allen le llevo tres años y también se lo decían en el podcast. O sea, Aaron Rodgers tres años detrás de Brett Favre para poder iniciar. ¡Hijo de eso! Casi se la bloqueó. Dice, mis doce uvas todas serán un anillo para nuestros Niners. Mejor cada uva pide un anillo y así son doce anillos. Y alguno pega. Dice, mucha banda cree que van a salir súper buenos desde su primer temporada. Así es mi Bruno. Y creo que es un desconocimiento total de esto. No del deporte, sino de la liga. Jugar en la NFL no son enchiladas. Y la neta, o sea, nadie llega y en su primer año destroza todo. Ni Kaepernick fue su segundo año de Kaepernick. Alans-17 y ¿qué ha hecho? Pero Huierbert el primer día que jugaron ya se sabía que serían unas bestias. ¿Sí? Y aún así, vean el equipo que los rodea, no les ayuda. O sea, hay un montón de cosas ahí. Si Lance juega, lo mejor que puede hacer Shanahan es atacar por tierra, pero con sus corredores. No ponerlo a correr a él, porque si no... No, si no va a ser un relajo. O sea, lo van a volver a lesionar como con Arizona. Así, miren. Voy a jugar como creo que se tiene que jugar. Si Lance está en los controles. Dice. Arroba Gavin guión bajo página final de la AFC. Pero Huierbert ya llegaron a playoffs. Sí. Bruno Alba. Dice. Hoy es cumpleaños de nuestro liniero mexicano Alfredo Gutiérrez. A ver si lo metes como su regalo. Ja, ja, ja. Si me apareciera Bruno, sí lo metía, pero no me aparece en el roster. Recuerda que es escuadra de prácticas y aquí nada más aparece en el roster 53 inicial. Esa es mi estrategia si Trey Lance juega. Visevero Ter 25. Dice. Lo que pasa es que Lance jugaba en División 2, donde prácticamente el promedio de los Daveluar en despegarse es de 3 a 4 yardas, por eso no lo interceptaban por el tiempo que tenía para lanzar. Por eso en la NFL va a tener que agarrar la velocidad de la NFL. Sí, es correcto. Es muy buen apunte ese mi querido Vic. Mientras que no corra a Logoa está bien, para eso están tus corredores, ve lo que está pasando con los cuervos. Es correcto. Dice. Lance-17 tiene un equipo que lo ayuda, pero acaso ha logrado un logro personal. Herbert fue novato ofensivo del año y ya es pro gol. Sí, la verdad es que sí, pero va más allá. Al final, ¿cuál es la meta? Quiere ser campeón. Pues ningún coreback va a ser campeón en su primer año. O sea, no lo ha sido hasta la fecha. Ningún coreback ha sido campeón en su primer año. Y este... Lance no lo va a hacer porque aparte ni ha jugado. Arroba Gabin-bajo pa jinkecube brilas sin equipo. El ProBall vale pa pura madre. Sí, el ProBall también ya no es lo que fue hace algunos años. También hay que decirlo. Muy buen apunto este Allen. Bruno Alvaz. Dice. ¿Cuál crees que sea la razón de por qué KS dejó de correr los últimos partidos? No sé, mira. Yo tengo ahí... Híjole, yo ahí tengo sentimientos encontrados. Frankuti 911. Porque, híjole, está cañón, mira. Buenas tardes, muchachos. ¿A qué se debe que ahora comenzamos de madrugada? ¿Cómo estás, Frankuti? Se debe a que si no te vas temprano, entonces solo así no te puedes ir antes de que acaben los dos juegos. Frankuti. Ya en estos días te mando tu... Bueno, voy a mandar... Es que, ¿sabes qué? Que la persona que me hace las cosas anda de vacaciones. Entonces estoy esperando que regrese según ya regresa la otra semana. Y sin broncas te mando lo que acordamos. ¿Por qué Shanahan? Mira, yo por un lado, cuando empezaba la temporada, yo decía, es que Shanahan amarra a Garópolo. No lo suelta, no lo deja lanzar. Debe de tenerle más confianza. Entonces, de repente, en estos últimos juegos me doy cuenta que sí le empieza a tener más confianza, pero pues el chavo le falló. Este último juego. Pensemos que es la... Ah, mira Jaylen. Pensemos que es la lesión de su dedo. Creo que Cain Quisecek dijo que Jimmy se lesionó desde el segundo cuarto contra Titanes. Sí, hasta salió la jugada donde supuestamente se lesiona, ¿no? Que como que le agarra el dedo de Titanes y ahí cae. Y ya sabe qué pasó. Sí, hasta con chalán para envíos tienes. Sí. ¡Ay, apúrate, apúrate! Ah, tiempo, tiempo, tiempo. Pues no creo. Yo creo que más bien es una onda de... ¿Cómo llamarlo? Híjole, no sé. No, la verdad es que no sé. O sea, yo no pensaría que es este... Que es estrategia. Yo creo que... Hay algo ahí. Hay algo ahí que está pasando. Ojalá, amigo. Porque sí, hombre. Tomás, pues de repente muestra cosillas. Pero... Este... De repente... Es que a quién se le ocurre. Es que no es culpable, hombre, Tomás. Tercera y 23, ¿cómo lo pones personal con AJ Brown? Touchdown. En español, amigo. Hago el tributo a héroes del silencio. Ya por ahí muchos ya hasta se han metido a ver lo que hago. Es en español. Bueno, de todo, de repente. Pero es a lo que más me dedico. Touchdown, Divo Samuel. Ahí está. Vean, eso es lo que voy a hacer con Lance. No lo he puesto a correr, ¿eh? No lo he puesto a correr. Ojo con eso. Esa tercera y 23, Alan, es la que me sacó canas verdes. Tercera y 23. Bota todos ahí. ¿Y pa' qué lo pones personal? Creo que sí, Jacuasquitart. Sí va, amigo. Sí, pero no sé si viste el juego. Y la neta, los Chargers jugaron basura. Yo creo que Garoppolo sí está lesionado, pero de ninguna forma podrá jugar con los Texans. Yo también creo que... Yo no creo que lo arriesguen. Hola, Pablete. Estaba buscando el canal 69, pero mejor aquí... Ese ha de estar más chido. Pero aquí se pone más divertido. ¿Cómo estás, caballero? En la situación quedamos 20 a 42. Ganando los poderosos 49 y aras. ¿Y en qué nivel juegas, Alex? Dice... Dice... De Mecorayense este fin de semana, si la calabeseo, nos convertían en tercera y uno cero 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 cero. Se juega en Houston, cierto. Siento que se motivan un buen en el Levis Stadium. No, va a ser en el Levi's Stadium, amigo. Es en casa, es el último en el Levi's Stadium. Estamos en horario familiar. Es correcto, amigo. Horario familiar. Dice... Devo tuvo un hijo, jajaja. Gabin Dion va a cobrar... ¡No! ¡Corre, Bosa! ¡Corre, Bosa! ¡No! ¡No lo agarres! ¡Touchdown! ¡Divo! Divo, sí, tuvo un hijo. Sí, lo de Tampa me preocupa por ese... Por ese aspecto. Sí, Divo Samuel acaba de hacer... ¡Touchdown, Divo! Este, Nick Bosa, ahí está, touchdown. ¿Este qué? Ah, eso. Pero miren, hay algo que... Hay algo que nadie se ha puesto a pensar y eso lo voy a comentar. Ya entendí lo del hermano de Donald, jajajaja. Yo no había entendido. Sí, sí, ya. Ya lo capté. Caballero 30. Dice... Garopolo Niñera en el 2022. Niñe. Podría ser. No lo sabemos quién se lastimó. ¿Quién lo? Ay, no, ya suscito ya no. Jajajaja. Este, miren. Ahí les va. No me interrumpan. Voy a decir algo muy importante. San Francisco descansó en la semana 6. Lleva 10 semanas en chinga. 10 semanas sin poder descansar. Jugar un domingo contra Atlanta. Viajaron el martes hasta Tennessee para jugar el jueves. Tuvieron dos días para recuperarse y medio preparar el juego contra los titanes. Y aún así, con todas las burradas de Garopolo y de todo lo que pasó, perdimos por 3 puntos contra un equipo que es contendiente. Que es de los fuertes de la americana. Pues ahí les encargo, ¿eh? De repente creo que también hacemos mucho drama y no estamos viendo lo que realmente pasa. Entonces, consideremos eso. Muchos equipos ya estaban... Muchos jugadores ya estaban desfondados física y mentalmente. Hasta los coaches, creo. Y aún así, si Garopolo no la calabacea, podríamos haber ganado. ¡Muere! Otro fútbol bien. Dice... Una pregunta, mi Pablo. ¿Prefieres ser lo que es en la NFL Aaron Rodgers o ser JG pero así de guapo? Gabinglian bajo... Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, pero igual de guapo que Garopolo. Muy cierto. Les digo... O sea, chequen todo eso. Alansio bajo 17. Dice... También Cincinnati ando violando a todos. Y los Niners solo le permitieron 23 puntos y la mayoría del partido los mantuvo en 6. Frankuti 911. Es correcto, amigo. Dice... Drama a los aficionados de los 49 S. Cielos no lo sé. Ni nos gusta, ¿va? A los fans de los Niners hacemos cada novela. Nadie interrumpió Jajaja. Qué chido. Sí, qué chido. Gracias, gracias por ponerme atención. Porque creo que yo nomás aquí estoy de aparador. Ustedes son los que hacen toda la plática y la charla. Jajaja. Dice... Bravel es el caballero más cercano al gran maestro. Le ganó la partida a KS. Sí, pero tuvo ventaja, tuvo ventaja. Mira, si Garopolo no la calabacía ganábamos y estábamos cansados, estábamos cansados. Los Jax quieren todo el talento de primera ronda. Sí. Parece que van nuevamente, va por el... Por el primer pick. Global. Juegas en serie, juegas en serie. Dice... ¿Qué opciones hay para este draft para los primeros picks? No tenemos primera ronda. Creo que ni segunda. Entonces, este... Habrá que verlo. Que sí ya no pueden estar yendo por corredores, ¿no? Semana tras semana. O año tras año, corredores y corredores. Casi me sale. Ahí está. Primero y diez, señores. Solo voy a poner a lanzar a Lance cuando sea necesario. Si no, de lo contrario, vamos a correr el balón. Viceveroter 25. Dice... Si le ganamos a Texans y no pierde versus... Se amarra el sexto lugar. Es correcto. No, no, no el sexto. Se amarra un lugar en playoffs. Dice... Hay que armarnos en el off-season. Sí, pero creo que ahora va a ser agencia libre. Creo que el camino ahora va a ser la agencia libre, amigo. No quiero para los decimos como Heads, Texans, Lyons. Caballero 30. Dice... Hice unos supositorios con cara de Garofalo por si no pasamos a players. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Recuerdas que hace poco todos querían fuera a Shanehan. Yo vi coachear a Brandon Staley y me hace estar agradecido de tengamos a Kyle XD. Frankuti 911. Pues sí, la neta sí. Dice... No nos hagamos bolas, si no le ganamos a los Texans a que vamos a playoffs. Es correcto también. Eso es correcto, amigo. En esa parte sí estoy de acuerdo. Este... O sea... Y aparte luego ya están ahorita con que... No, pero es que mejor que sea contra... ¡Ah! No, que mejor sexto lugar para que no nos toque ir hasta no sé dónde. No, mejor séptimo para que nos toque... No, miren. Si vamos a entrar a playoffs ya, el que nos toque. Si queremos aspirar algo nos vamos a tener que medir. Contra Arizona o contra Tampa o contra Green Bay en algún momento. Entonces, pues si va a ser desde el principio, venga. Pues pa' qué. No le vamos a tener miedo a nada. Por ahí me decía el perro. Y al perro ya ni viene. Pero por ahí me decía... Es que si perdemos con los vaqueros vas a ser el coraje de tu vida. Prefiero hacer el coraje de mi vida que tenerles miedo. Estaría bueno enfrentar a un divisional y meterles la pata. Gabin-bajo Pagin. Dice... Yo no me quiero topar con Tampa, la neta. ¡Corre, corre, divo! ¡Ah, no entró! Yo no me quiero... Dice, estaría bueno enfrentar a un divisional y meterles la pata. Estaría chido. Yo no me quiero topar con... Mira. Pues es que... Yo creo que si aspiras algo chido... El que sea, carnal. Dice... Contra el que sea. Échenme a los Vax. Viceveroter25. Dice... Estes ves la NFL nos regaló de Navidad marcando un holding a Bosa. Bruno Alvar. No le marca nada. Dice... Qué bueno es de Evoasta en el Madden. Sí, la neta sí. ¡Ah! Uy, casi. Alans-Bajo-17. Dice... Washington no le tuvo miedo a Tampa y fue el que más le compitió. Correcto. Es que no, es que no puede... Miedo, no, carnal. Es miedo jamás. Es que con el desinflavalones tenemos que jugar contra las cebras. ¡Touchdown, Carl Juchek! ¡Touchdown! Sí, yo sé, yo sé. Yo no le tengo miedo a Tampa. Yo le tengo miedo a las cebras. Esos son los que me preocupan. El hermano real de D'Evo me sigue en IG. Jajaja, mi mayor logro. ¡Oh! ¿A poco sí? ¡Qué chido! A mí no me sigue ningún Niner, chale. ¡Qué coraje! Me siguen de muchos clubes. Me sigue mucho fan. Pero no me sigue ningún Niner, ningún pariente, ni nada. ¡Pero algún día! Me seguirán. Alguno. Y los Seahawks ya quedaron eliminados. ¡Qué triste! Dice... Por cierto, yo sé que a nadie le interesa, pero me da mucho gusto ver llorar a los Seahawks y ver que creen que tienen futuro. Ya chafiaron los Seahawks. Dice... Juegas mucho Madden fuera de directo. No, amigo. O sea, intento, pero la verdad es que me siento a jugar nada más cada que transmito en directo. Puede ser un trofeo llamado de Evo Samuel para los jugadores que hacen de todo como correr, lanzar, recibir, cocinar, planchar, etc. Divo... El divotodólogo. Es como el milusos en el divo, la neta sí, está cañón. El divo de San Francisco. Está cañón, ¿no? Sí, es que la neta es multifacético. Lo malo es que cuando tienes un jugador así, te vuelves muy codependiente de él. Y cuando no lo tienes, te pasa lo que nos pasó contra los Seahawks, precisamente. Jaja, yo también la neta a ti es al único que veo en Twitch. ¡Qué chido, Charlie! ¡Qué chido! Dice... A mí le da risa ver a los fans de los Cardinals burlándose de San Francisco cuando ellos están en una debacle. Y a los Cardinals les pasa eso cada temporada. Dice... Les tocan sus eras oscuras como las hemos tenido los Cardinals, los Rams y nosotros. Sí, la neta sí. Se les viene la noche a los Seahawks. La South Carolina es buena universidad. Pues en su división, más o menos, según yo sí, más o menos. Preferiría llevar récord 2 a 15, pero ganarle los dos juegos a los Seahawks. Así de plano, carnal, no, yo sí prefiero ganar. Mira lo de los Seahawks también. Ya, no le demos tanta importancia. O sea, de repente pareciera que es el único juego que nos interesa. Y la neta, no. A ellos sí. Para ellos eso es Super Bowl, pero para nosotros no. Para nosotros, nuestra mirada está en un sexto anillo. Ellos, su mirada está en ganarnos. Y ya. O sea, parece que no van para más. Y ya no van a dar ni para eso los próximos años. Sin Wilson, sin Carol. Dice. Dice. Arroba Charlie Padilla 7-1 me pasa lo mismo, bro. Solo tengo Twitch para venir a cotorrear. Qué chido. Y la neta, yo lo saqué para eso, para cotorrear. Con ustedes yo no veo a nadie. Los Seahawks ya solo viven de barrera los Niners. Sí, se han vuelto eso. Se han vuelto un equipo que, pues. La neta, este. Viceveroter 25. Dice. Seatle es un equipo pariajajajaja. Caballero 30. Dice. Verdad que no van a correr el domingo. Gabingión bajo página. Dice. Te gustaría ver a Cowboys ganar su sexto anillo. Charlie Padilla 71. Dice. Si te gustan ver a Cowboys. No, jamás en la vida. El último año estuvo los tres años en el colegial. El último año, el último año, no jugó el 2020 por la pandemia. Se ve súper estético Lance con el uniforme. Sí, es todo un atlético. Es muy atlético Lance. Dice. Felicitas a tu hermanito porque los Dolphins nos hicieron un parote. Sí, ya le agradecí a mi carnal que además está feliz porque ya hicieron historia a los Delfines. Independientemente de lo que hagan. Es el primer equipo que después de perder siete juegos, gana siete en fila. O sea, los Delfines sí es una locura. Ojalá les alcance para playoffs porque si no ganan los dos que le quedan, ya chafiaron. Aquí les venga. Si no ganan los dos que le quedan, ya chafiaron los Dolphins. Pero la neta hay que aplaudirles lo que han hecho después de empezar uno siete y ocho siete. Está cañón. Dice. ¿Qué temporada donde los Dolphins aunque no pasen? Vi severo ter veinticina. Sí. Dice. Los Dolphins eran Dolphines el lunes, ja, 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 ja. La neta sí, Dolphin Niners eran los Dolphin Niners. ¡Ah! Ahora sí, corre, chavo, corre. Barrete, eso. Y ahí es cuando Lance ya los puede empezar a despedazar cuando ya no sepan cómo parar el ataque terrestre. Sí, yo me puse feliz doble porque, pues, aparte de que nos hicieron un parote, ya les he dicho que, pues, mi segundo equipo, si es que el señor puede llamar así, son los Dolphins por mi carnal. Eran MS Dolorins de San Francisco. Charlie Parilla 71. Sí, ja, ja, ja. La neta sí. Ja, 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 como banda se enojaba de que apoyamos a los Dolphins. Esa banda, esa banda está bien amargada, esa banda, esa banda neta, ya no sé ni qué decirles. La verdad, me daría un coraje ver a los mediocres de los Cowboys ganar primero el sexto anillo que nosotros. A mí también, hermano. A mí también. Apenas estaba viendo el juego de Lance versus Cardenals y me dio miedo el golpe cuando lo frenaron en la una entre tres. Es que es eso, o sea, y eso es lo que yo no quiero que le pase a Lance porque va a ser otro Robert Griffin. Te quería decir que felicitaras a los Cowboys, pero creo que me van a correr del canal. Definitivamente, hermano, eso no lo podemos hacer. Jamás. Lo único que le podría agradecer a los Vaqueros es que le ganen a Filadelfia en la última semana, independientemente de lo que pase este domingo. ¡Ay, no entró! Esto es lo que no se debe de hacer. Poner a Lance en segunda y gol a lanzar en zona roja. Eso no se debe de hacer nunca. ¿Tú que viste al Dan Marino si era una verga o en él? ¿Tónde está? La neta, sí, miren, yo siempre he sido de la opinión de que... Jalen Hurd, miren. Yo siempre he sido de la opinión de que Marino es de lo mejor que ha pisado la NFL. Miren. Antes muerto que vaquero. Así es. Bruno Albán. Dice. Históricamente Cowboys es el rival más odiado, ¿no? Para mí, sí. Dice Veroter 25. Dice. Yo quiero a Dallas. Y me encantaría que anotara de Evo que festejará como Toe en plena estrella. Estaría bien chido. Yo también me gustaría enfrentar a los vaqueros. Yo no le saco a ningún rival. O sea, si vamos a aspirar lejos, hay que medirnos con los mejores. Y la neta, sí se puede. Dan Marino, miren, todas las marcas que ahora tienen repartidos. Un montón de corebacks. Que si Faber, que si Rodgers, que si Brady, que en su momento Marino tenía todas, él solito. De ese tamaño fue Dan Marino. El problema con Dan Marino, y yo lo vi mucho porque mi carnal iba a los delfines, o le va. Nunca tuvo línea ofensiva, nunca le armaron un buen ataque. Aparte, pues, insisto, las reglas con las que se jugaba antes. Imagínense, me gustaría poder hacer un compilado de todos los pases que ha tirado Brady. A lo güey, y que ya no son castigos. Si hubiera jugado con las reglas de antes, de no poderlo tirar a donde fuera, ya lo hubieran matado. Marino aguantaba unas madrazos, que pa' qué les cuento. Igual que Montana, igual que él, güey, igual que todos los de aquellos entonces. Bruno Alvaro, dice. Qué buena generación de novatos hubo esta temporada, no. Sí, la neta sí, Mika Parsons, el otro que están los vaqueros, hablando de los vaqueros, ¿no? Oh, sí están jugando, o sea, sí hay mucho talento. Esperemos que Lance sea uno más de ellos. Charlie Padilla, 71, dice. Pero el Boa se aventó la temporada perfecta, no. Marino no. No, a Marino no le tocó, fue Bob. Creo que fue Bob Greasy, era el coreback de los delfines cuando fueron campeones en el 72, invictos. Creo que era Bob Greasy. Pero el corredor era Larry Zonka. Es que esos delfines, aparte de la defensa que tenían las avispas asesinas, también ahí les encargo, ¿eh? ¡Me tragué el engaño! Y la voló. Estaba viendo en Twitter que si Lance hubiera quedado en North Dakota, tal vez sería el pick 1 de este draft. Sí, es que es lo que muchos hablan, creo que Lance se animó muy rápido. No tenemos pick de primera ni de tercera porque se las dimos a Dolphins. Sí, aparte, ¿no? Oye, ¿eso qué? Por eso los delfines nos debían esta victoria porque la neta nos robaron. Ah, bueno, no quiero decir que nos robaron, todavía hay que ver a Lance. Pero sí nos quitaron muchas rondas, entonces mínimo lo que tenían que hacer era ganarnos este partido contra los Santos. Bruno Alvaro dice, me encantaría que no dejaran ir a el fullback, que no sé cómo se escribe su nombre. Caljus, check. Está bien difícil escribirlo. Me da miedo que Shanehan quiera poner a Garoppolo lesionado. Se lo imaginan lanzando con un dedo lastimado. Eh, no, y no creo que sea tan necesario contra los Tejanos. Si fueran los Rams y si ya no hubiera de otra, sí, pero así no. Qué bueno que se recuperó la temporada y así no darles un pick alto como los Seahawks a los Jets, jajaja. Sí. Eso es lo único, que los delfines no están muy contentos. ¡Vámonos! ¡Ay, la tenía! Sí, yo creo que es porque Sotfield no es garantía como suplente de Lance, si es que le llegara a pasar algo a Lance. Yo creo que Shanehan no confía en Sotfield y por eso trajeron a este, ¿no? O sea, a Shanehan le gusta tener siempre tres corebacks. Y si Garoppolo no... Y eso es lo que me habla de que tal vez Garoppolo no va a estar. ¿Para qué traes otro coreback? Estaba viendo que vale más ganarle a Rams que a Texans. No, obvio se les tiene que ganar a los dos. La cosa está así. Si le ganamos a los Tejanos y Nueva Orleans pierde, ya estamos en Playoffs como sexto lugar. Y aunque perdiéramos el último, pasamos como séptimo. Pero por ser divisional, eso obviamente cuenta más ganarle a Rams. Aunque ya del sexto lugar ya no vamos a subir. Somos sexto o séptimo. Yo soy de los que creen que nosotros robamos a los Dolphins. Tua para mí es un QV promedio y no le veo potencial. Es que creo que Tua muestra cosas, muestra flashazos. De repente muestra cosas buenas, tipo Kyler Murray. Pero todavía le falta mucho tramo. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, en esta liga necesitan horas de campo para demostrar, pues, qué traen. Porque, o sea, sí, ¿no? Ha estado jugando más o menos bien Tua, pero todavía le falta. O sea, Kyler Murray en su primer año, pues, también la padeció, ¿no? Entonces no está tan sencilla esta onda. Aparte Tua ya había llegado desde antes, sí. Tua llegó hace tres años, dos años a los Dolphins. No tuvo nada que ver con lo de Lance. Siempre me ha gustado Cam Newton, con todo el domingo versus Sants. O sea, a mí me cae gordo Cam Newton, pero... Dice, pero se ve bien Mama Neltoa porque es zurdo, ¿no? Pues, también, algo hay ahí. Siempre los zurdos... Es como en el box, siempre un zurdo te va a sacar de onda, ¿no? Un poco. Pero, pues, ahí va. Ahí la lleva. Dice, vi un meme que dice cuando te quieres robar el waif ahí del vecino. Y sale la contraseña y aparece una foto de nuestro fullback. Ándale, ¿y cómo lo escribes? Esas son las jugadas que tiene que desarrollar Lance, las RPO. Alan's guión bajo 17. Estaría chido, fíjate, poner ese nombre de contraseña del waif ahí. ¿Ah, sí? ¿Ya está? Órale. El que se ha caído feo es Maffil. Me recuerda mucho a Garopolo, pero sin la hermosura. Es un administrador de juego que no puede con la presión. Fíjate que a mí Garopolo se me figura más precisamente a Ryan Tannehill. Tannehill en Miami. Es que yo he vivido muy de cerca de Miami, ¿no? Por otras razones. Pero a Tannehill también ya no saben cómo lo odiaban y cómo le tiraban calabaza en Miami. Y que ya no servía. Y que guácala. Y que adiós. Y que era un idiota. Y no sé qué. Y vean los titanes cómo resurgió. Yo creo que Garopolo en un equipo que tenga mejor línea ofensiva. Puede hacer las cosas mucho mejor. Y a lo mejor aquí luego vamos a andar medio chillando. Bueno, bueno. Ya veremos. Ya veremos. Igual y no. Se tiene que jugar mucha optativa, mucha play action y mucho RPO. Imagínate. O sea, los Santos están flaqueando mucho de coreback, ¿no? Hay equipos. Hasta las mismas Panteras podrían pensar en un Garopolo. Atlanta, que ya Matt Ryan puede ser que ya esté en sus últimos. Podría ser también una opción. Viceveroter 25. Dice. Los Dolphins no nos robaron. Hay una tabla de cuánto vale cada selección y las primeras 5 son caras en 2 que es como se mide. Y la tercera es muy cara. Se le pagó lo ideal porque se supone que SF les daría selecciones de primera ronda baja, que en realidad son disfrazadas de segunda. Pero si seguíamos tan mal el trade, si era súper malo. Sí, ahora miren. Acuérdense, ya se los había comentado. Charlie Padilla 71. Dice. En caso de que se vaya, crees que nos den algo bueno por Garopolo. Mira, si le llegáramos a sacar una segunda ronda, ya nos rayamos. Yo le tiro una tercera. Ahora, a mí no me preocupa ya tanto la primera ronda. Neta. Vean, vean, vean el historial con Shanahan y con Lisa en primera ronda. Lo único chido que ha llegado es Bossa. No, y ese porque ya era súper cantado que iba a ser un fenómeno. De ahí, Seiyuk más o menos. Pero en primera ronda nunca agarramos nada chido. La verdad, yo creo que hemos visto el techo de Garopolo y no nos alcanza para llegar lejos, sobre todo por su fragilidad. Yo la verdad no creo que lo extrañemos mucho y menos en un par de temporada. Charlie Padilla 71. Dice. Los gigantes y los tejanos también la andan padeciendo de QB. Sí, vamos a ver si los tejanos se arreglan con Sean Watson. ¿Sabes cuánto se le está pagando a Trent Williams? Una lanota, no sé cuántos millones fueron por 3 o 4 años, algo así, pero fueron arriba de 100 millones, creo. Está ganando una buena lana. Ya acuerda que el prorrateo, pues este año a lo mejor no ganó mucho, pero en 2 o 3 años el señor Trent Williams le van a caer como unos 40 melones de trancaso. Esa es mucha lana, pero lo vale la nota a Trent Williams. Trent Williams es el mejor tackle que hay en la NFL. Si ayer llegan a Inners, literalmente seríamos las bestias de la NFL. Sí. Frankuti 911. Dice. Coincido. Coincido, Gabin. Y casi te puedo asegurar que hasta una primera nos dará un equipo desesperado que hay muchos. Sí, puede ser. O sea, toda vez se le puede sacar algo a Garopolo. Lo que menos nos conviene como equipo también es eso que se lastime y que ya no pueda jugar. Eso le baja el valor. Entonces necesitamos que esté bien, que juegue mejor. ¡Muere! Otro que pura... Dice Veroter 25. No sirvió para nada. Dice. El problema de que Jäger Ayers o Wilson con que reforzamos a los conos digo CB. Bruno Alvar. Ese es el problema, pero pues... Rogers se ha metido a Green Bay. 49º S como el equipo distinto y sobresaliente. Es que es un gran equipo, amigo. Pero mira, la neta es que Rogers se ha metido a Green Bay a Playoffs sin defensa. Entonces imagínate lo que podría hacer aquí. Trent Williams puede cobrar lo que quiera. Es el mejor jugador de la NFL según Pro Football Focus. Para mí sí, para mí sí. O sea, sí el core va a decir lo que quieran, pero si nos vamos a posición... Lo de Trent Williams es una cosa bestial. O sea, ha estado calificando 99.9. O sea, imagínate eso. Gabin guión bajo página. A cañón Trent Williams. Como me caga Garay con sus pacas sobre Nainer, solo hace uno cada que la regamos y cuando resurgimos no hizo nada. Garay es un hombre que siempre hace leña del árbol caído, ¿no? Y hasta me regañaron en YouTube que no me meta con Garay. Entonces yo no voy a decir nada. No los de YouTube, ¿no? Alguien comentó por ahí que con Garay no me meta a ser pariente de él o algo así. Corre, corre, corre. ¡Ah! Eso. Pues no sigamos a Garay y listo. Yo solo sigo. Marilla 71. Dice. ¿Cuál fue el último MVP que no era QB? Pues Malcolm Butler, ¿no? De... 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 De los Patriotas. Cuando le interceptó ese... A Wilson en el Super Bowl. Le dieron el MVP. Frank Kutti 911. Dice. Ja, 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 Garay es el dios de YouTube. Lo bueno es que estamos en Twitch. La neta. Mira yo a Garay, la neta sí lo respeto mucho. Por su trayectoria. Porque yo sí era de los que veía la NBA cuando la narraba con Pepe Espinosa. Y como comentarista se me hace de lo mejor. Garay se la come cada vez que a SF le va bien. Bruno Alba. Y cuando le va mal también. Me gusta mucho cuando transmiten el juego en el 9 de turno. Vice Verder 25. Dice. No, el último MVP de temporada regular es Adrian Peterson. Ah, yo pensé que de Super Bowl. No, sí, de temporada. Temporada sí, la verdad no recuerdo quién. Corre, corre, corre. Dice. Correcto, Gabi. Por eso le contesté y por eso lo dejé callado. La neta, ¿no? Ahí está la evidencia. No fue Garópolos. Fue un montón de situaciones. Que la neta estuvo mal. Pero Garay es un gran comentarista. Lo que no me gusta es como analista. Como analista creo que... Ahí sí no es lo suyo. Flaquea mucho en muchas cosas. A veces ni siquiera tiene bien la información. A veces da datos que no son ciertos. Pero este... Pero pues es un gran hacedor de humo. Le encanta hacer humo al señor Enrique Garay. Chavipa Villa 71. Dice. Como narrador es bueno, pero de repente sí se la vuela. Es Villamelón porque es de la Pac-Bucks Nation. Sí, ahora ya ando muy colgado de los box. ¿Cuál es tu equipo de NBA o MLS? El NBA Los Toros de Chicago. Yo soy de la era Jordan. Yo soy jordanesco. Y de la MLS... Es la... Ah, de soccer, ¿no? Es que yo el soccer no lo sigo, amigo. La neta, no. No es lo mío. Solo llego a ver el Mundial, a veces la Euro, cosas así. A Ulises Gerade también le cae mal Garay. Pues es que sí, es que Garay se lo ha ganado a Pulso. La neta es que... No... Está cañón. Pero pues obviamente tiene mucha audiencia, ¿no? Y lo escucha mucha gente. La casaca no era MLS, era la de béisbol. Ah, la... La de béisbol MLB. Solo los fans de los Pax les gusta Garay. Frankuti 911. En su mayoría. Me da tristeza pensar que pudimos haber visto el último partido de Garofalo. Me gustaría que se despidiera en playoffs. A mí también creo que se lo ganó. O sea, la neta, pues es el último coreba que nos ayudó a meternos a un Super Bowl. Entonces sería bueno. Pero sí, ya lo veo complicado. Ya veremos, este... Del AMLS, del béisbol, fíjate que... Sí me gusta el béis, el béis sí me gusta y me gusta mucho. Pero me gusta más jugarlo. Cuando Garay se fue a la política perdió como 3 mil subs. Charlie Padilla 71. Además. Dice... Yo a los que sigo son unos que se llaman locos por NFL y se la cotorrean también. Creo que son españoles, ¿no? Dice Verder 25. Hay unos que se llaman así. Ulises Gerard es una chingoneria y tiene un humor negro bien chingón. Y patea el pesebre de todos. Sí, Ulises Arada. Yo he visto algunos videos de él y sí me gusta, me gusta mucho. Porque aparte él viene de ESPN, no sé de dónde venía, de la NFL México. Y obviamente sabe de lo que está hablando, ¿no? Cuando habla. Tiene puntos bien valiosos. A mí sí me gusta Ulises Arada. Mucho más que Garay. Definitivamente. Este, ¿qué más? Así es sobre los locos de la NFL cuando Garay... En fin. Se acabó, señores. Promóstico de Canal 49. 42 a 3 sobre los tejanos de Houston con Troy Lance en los controles. Lo vieron aquí en Canal 49. Alan's Guión Bajo 17. Dice. Garay siempre da datos incorrectos. Como alguien así tiene credibilidad. Por la trayectoria y por el alcance que tiene el señor Garay, pues, ¿cómo? El problema es eso, que lo sigue mucha gente y mucha gente le cree todo lo que dice. Y hay que leer y hay que cuestionarse y hay que informarse. Por ahí tengo mi video donde le contesto a Garay. Y le tiro un montón de datos y argumentos falsos que dio de Garópolis. Dice. Locos por la NFL es de aquí de México. Los españoles de los que hablas es Blitz NFL también me agradan. Mmm, pues sí, mira, locos por la NFL. Sí, es que hay varios canales de la NFL. La verdad es que sí, yo luego trato de ver contenido. Estoy tan clarado con los Niners que no me mentiro. ¿Cuánto llevas con tu novia, bro? Debe ser difícil aguantar a un Niners con tantas emociones que nos genera el equipo. ¿Con mi novia? Sí, carnal. Ahorita te platico. Luego el Guadegaray siempre te sugiere una apuesta y siempre pierde. Eso, y no. Frankuti 911. Dice. No me gusta Ulises Gerade con todo respeto. Pero sí me gustan muchos de primer y diez. Deberías de contactarlos para hacer el programa de 49S allí también. Bruno Alvar. Dice. Dejemos de hablar de Garay, por favor. Voto igual que Bruno. Llevo 19, voy a cumplir 20 años con mi novia, carnal. Y la neta es que ella no sabía mucho de americano, pero ahora ya está igual de apasionada que yo y sufre como yo y se enoja como yo. Dice. Yo hace poco soñé que los Niners ganaron el Super Bowl. Fue hermoso XD. Ah, debe ser hermoso. Yo lo he soñado muchas veces. Antes de que continúe la charla, despido transmisión en YouTube. No, la semana pasada ni la subí porque ya ni pa' qué. Ya qué coraje. Pero este sábado sí lo subo, ¿no? Este, despido acá en YouTube, transmisión. Seguimos en Twitch, platicando con toda la banda twitchera que anda por aquí. Go Niners. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!